El ex coordinador municipal de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, CETEG, Lidio Sánchez Rosas, consideró que el anuncio hecho por el gobernador Ángel Aguirre Rivero de que serán despedidos los profesores que falten tres días a sus labores, debe aplicarse también a los funcionarios de los gobiernos estatal y municipal, así como a los diputados locales que se ausentan de sus responsabilidades hasta por una semana. Calificó como injusta la medida en contra de los maestros, la cual fue aprobada recientemente en el Congreso de la Unión dentro de las leyes secundarias de la Reforma Educativa y dijo que el mismo criterio debe aplicarse a otros trabajadores de otras dependencias, así como a los profesores comisionados dentro de la Secretaría de Educación Pública. Yo pienso que el gobierno está actuando de una manera fácil para ellos, es decir, tres faltas, se va el maestro, se va el trabajador. Yo creo que antes que nada ellos deben revisar su gente que tienen aquí como autoridades municipales, estatales, el gobierno federal. ¿Cuántos diputados que no se presentan una semana o dos semanas no les descuentan nada a ellos? ¿Cuántos regidores que tenemos aquí en el ayuntamiento tampoco vienen a hacer su trabajo, no les descuentan? Y allí en el gobierno del estado también tiene mucha gente que no va a trabajar, están de aviadores y así siguen cobrando los señores y no dicen nada. En cambio un maestro que gana menos de tres mil pesos quincenales, le quieren aplicar la ley, le quieren aplicar el reglamento de acuerdo a sus intereses de ellos. ¿Esta ley debería aplicarse parejo incluyendo a la gente que está comisionada? Pues más que nada si van a aplicar la ley a todos los trabajadores que sea parejo para todos. Yo pienso, como dice el dicho, todos rabones o todos coludos. Entonces, si ellos quieren mejorar la educación para los niños, también deben preparar a su gente, a sus maestros, a su, este, hacer cambio de programa de estudios. Con esos libros que tienen, son libros ya que vienen atrasados, vienen muy, este, está lleno de polvo y paja, no más que nada, no trae nada de contenidos. Yo fui maestro durante 30 años como trabajador, me he estado leyendo los libros de primeros a sexto años que no traen nada de contenido, ya son puro, puro, este, ¿cómo se llama? Parches, remendados, libros que no traen nada de historia, libros no traen de filosofía, no traen nada ya, son puros de acuerdo a los intereses del gobierno. Esa reforma que hicieron hoy, que hizo Peña Nieto, es de acuerdo a los intereses de los, de los ricos, de los millonarios, pero jamás va a ser para el pueblo. ¿Cómo ve usted este llamado que está haciendo la CETEC para nuevas movilizaciones, incluso un paro nacional próximo 20? Mira, sobre el llamado que está haciendo la CETEC, me parece que va a ser el paro para el 20 de este mes. Me, me, pienso que, ves, este, es un llamado ya muy tarde para mí, porque la gente hizo su movimiento en febrero, enero, por allá. Mucha gente, muchos compañeros maestros no participaron, no quisieron participar en el movimiento. Hasta hoy, que ahora sí les llegó el 20, como dice el dicho, muchos estados se están levantando, pero ya veo que es muy tarde. Pero aún así hay esperanza, si el pueblo, como padres de familia, el pueblo organizado, se juntan todos, pienso que esta ley se puede echar para atrás todavía, estamos a tiempo. ¿Sí? ¿Su opinión sobre los propios legisladores que aprobaron estas reformas? Desgraciadamente, dicen que muchos legisladores no sabían el contenido de esta ley, nunca leyeron el contenido, nomás fueron a levantar la mano. Se rumora por ahí que cada diputado le dieron 200 mil pesos para que votaran a favor de esta ley. Esta ley, les repito, se hizo para favorecer a los empresarios, al gobierno federal, menos a la gente del pueblo. El exdirigente mencionó que aún se está a tiempo de echar atrás la reforma educativa del gobierno federal, por lo que vio con buenos ojos que sea la propia ciudadanía a la que se manifieste, por lo que propuso que los miembros de la coordinadora en varias ciudades y estados del país continúen con las movilizaciones. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.